Hola, hoy te traigo 5 perfumes para llenar un cuarto de su aroma. Número 5 tenemos Ormav Grace. Esta es una versión que se puede decir, y perdón que lo haga así, pero el defecto de esta fragancia es esto. No implica que le quite algo funcional. Eso lo abrimos y nos aplicamos y de ahí nos vamos. Se parece muchísimo a lo que es un perfume de Marley Pegasus, cosa que es exageradamente potente, que te puede dar a durar hasta las 12 horas en la piel y fácilmente puede llenar con su estela un buena habitación. La fragancia de sus ascortes principales es lo almendrado, lo dulce y lo cálido. Y las notas predominantes es la almendra, el ámbar y el sándalo. Es un perfume riquísimo para poderse utilizar de noche porque asienta en piel bastante bien y huele estupendo. Para mí es como un cálido dulcecito de fondo que me recuerda a gomitas. Y luego pues me recuerda que tenemos como una leche de almendra que se siente bien en la piel. Es un perfume espectacular, muy económico, de hecho, 35 dólares, presentación de 100 mililitros. Y cuando la pusimos de moda con hype en el canal, llegó a costar hasta 150 dólares. ¿Pueden creer eso? 150 dólares. Lindo aroma, Ormav Grace. Siento para ganancia, tenemos a Umwash Interlude. Este sería una bestia azul. Una bestia azul interminable porque te va a durar el frasco hasta unos 5, 6, 7 años porque no lo paras utilizando todo. Es una fragancia súper potente, muy rica, muy natural, una calidad extrema. Y uno de los perfumes que no puede entrar en cualquier olfato porque puede crear como esa sensación de amor u odio. Pero cuando vas poco a poco avanzando en este mundo de la perfumería, te vas dando cuenta de que es un perfume muy bien esquematizado, muy bien elaborado, muy bien logrado. Donde la casa de Umwash lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Pues con acordes principales ambarados, ahumados y cálidos. Y sus notas predominantes es el orégano, el oud, el cuero y el sándalo. El oud se le siente bastante fuerte. El incienso también lo tiene y es un orégano de principio a fin, que ese sí no muere en ningún solo minuto del perfume, que lo mantiene vivo, que lo mantiene con llamas, que lo mantiene ardiente. Es un perfume magnífico en longevidad que te puede llegar fácilmente, pero fácilmente, 15, 16 horas en la piel con una estela pesada. Con este perfume vas a llenar un cuarto entero de su aroma y con unas tres atomizaciones porque es súper poderoso. Recomendado para utilizarse de noche o en ambientes formales o si tienes una reunión muy importante donde quieres llamar la atención. Tremendo aroma. Aumash, interlude. Siguiente fragancia tenemos la Juve Aume Le Parfum. Uno de diseñador que entraría en este top tiene que entrar. Es una fragancia magnífica, muy económica, 40 dólares por presentación de 125 mililitros. No está nada mal. Esto podría entrar fácilmente también en un top de perfumería barata que huele a cara o perfumería barata que tiene calidad nicho, porque sí huele nicho. ¿Qué encontramos en esta fragancia? Pues algo dulce, atalcado y terrosito. Me encanta como lo dulce y lo terroso están como que una pelea constante entre yo agarro acá, yo agarro acá y ninguno se define. Y tiende a dar un duelo estupendo en aroma. Yo creo que esos dos polos que prácticamente se repelen le dan a esta fragancia vida. Y considero que es un muy buen aroma con notas predominantes de lavanda, iris y praline. Es un perfume estupendo de duración porque te llega a durar fácil 10, 12 horas en la piel con una estela pesada. Te lo aplicas ahorita, llenas una habitación y vas caminando y se siente bien, se siente potente, se siente rico. Yo lo recomendaría para jóvenes con personas adultas, pero también lo pueden utilizar casualmente o inclusive todos los días. Pero si está en un clima donde esté controlado, porque es un perfume que llama muchísimo la atención. Ojo, hay que moderar las atomizaciones porque sí puede ser desgastante estar oliendo este perfume a cada rato. El iris va tomando en la evolución del perfume junto con el praline la vida del perfume. Es tremendo y exquisito. Muy lindo aroma. Joupon La Profum. Muchos se dirán, Sammy, ¿te gusta Wood for Grainers? Sammy, ¿te gusta Wood for Grainers? Sí, me encanta Wood for Grainers. Bueno, estos tres frascos. Tengo dos más cerrados. Soy adicto a Wood for Grainers. Es un perfume mágico, un perfume encantador, un perfume sofisticado, interesante, llamativo, que derrocha simplemente el misterio, que te dice qué estará oliendo este hombre y que no te das cuenta ni qué jodidos es, nunca lo descubrís, solo pasó desapercibido y ¡boom! se desapareció. Esta es una fragancia mística, una fragancia cálida, una fragancia aterrosa con almizclé, que se siente bien, se siente almizclada al inicio. Sus notas predominantes es la nuez, el wood, el patchouli y el almizcle. Es una fragancia que se va formando muy interesante y va masificando su aroma muy fuerte en todo el entorno de una habitación. Va a llenar cuartos y cuartos y cuartos porque es bastante potente, bastante interesante cómo va evolucionando. Yo considero que va espectacular, bueno yo lo utilizo, a veces lo utilizo a diario, pero sé que el clima no está tan caliente. Más o menos clima templado y modelo las atomizaciones, solo dos y vuelo estupendo. Pero en climas de frío o en reuniones importantes me aplico hasta 4, 5, 6 atomizaciones porque a mí me gusta oler fuerte. Imagínense que ustedes me miran en la calle y voy caminando, me miran, me saludan y no huelo a nada. Eso sería una vergüenza para mí. O sea, sería una vergüenza de que yo recomendando perfumas no huele rico en la calle. Así que por eso siempre huelo rico y este es un perfume que a mí me gusta por ese sentido. Tenemos potencia, longevidad, muy buena calidad y un perfume muy, muy místico. Recomendado para personas de 27 años en adelante. Súper, súper longevo. Inicio, Oud for Greyless. Siguiente fragancia tenemos a Maison Francis Kourjian Oud Saring Mood. Como me encanta el nombre de ese perfume y siempre trato como de no trabarme porque Oud Saring Mood. Es algo complicado. Pero bueno, vamos al grano. Es un perfume atalcado, floral, cálido, sofisticado, muy místico y muy potente. En esta fragancia las notas predominantes es la rosa, el Oud, la violeta y el Benjui. El Benjui tiende a salir, pero en ciertas ocasiones. Se la juega poco y en dado una ocasión donde sudas un poquito, ¡boom! Se la juega bastante y tiene un aroma espectacular. Es una fragancia muy natural, muy costosa, pero por lo mismo. Lo natural, lo interesante, lo místico que posee no lo puede tener cualquier fragancia. Y esto lo tiene. A mí me huele típico un dulce de las ferias. Ese dulce que se mira en algodón. Huele así, es rico. A mí me encanta y les gustan las chicas también. Podría entrar en top potente, en top místico, en top que le gustan a las mujeres. Es porque lleva mucha rosa, rosa turca, rosa de damasco y mucha rosa de primera calidad. La longevidad es bestial. 15, 18 horas en la piel. Una estela pesada. Con esto si vas a llenar una habitación, pero masificada, así fuerte, potente, rico. Por eso hay que moderar las atomizaciones. Y no hay que aplicarse mucho. Dos y suficiente. Es un tremendo, pero tremendo aroma. Mason Francis Curdian, Oud Sarino. Amigos, voy a consultar estas cincoísimas fragancias. Para llenar un cuarto, no pueden seguirme en la sección de comentarios y yo gustosamente les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego.